La CBC y la Universidad del Valle se unieron para crear el centro de biociencia con el que se busca desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación que contribuyan al desarrollo sostenible en el Valle del Cauca. La biotecnología es una ciencia que se aplica a procesos biológicos para tratar materiales orgánicos e inorgánicos con los cuales se puedan producir bienes y servicios. Dado su potencial para generar conocimiento aplicado a sectores productivos, la CBC y la Universidad del Valle se han unido para crear el centro de biociencia, tecnología e innovación que permita que el Valle del Cauca sea pionero en el desarrollo regional pero desde una perspectiva de desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. ¿Qué es lo importante? Que nos hemos unido a estas dos grandes instituciones ¿para qué? No solo para capacitar a los vallecaucanos en temas de ciencia, tecnología e innovación sino también para hacer investigación. Esto va a venir en beneficio de quién? De la agroindustria, de la agroecología, de todos nuestros campesinos industriales que requieren de un centro que no solo va a ser un referente a nivel regional y nacional sino que también marque la pauta a nivel Latinoamérica. Y que esperamos muchos más actores sociales, tanto públicos y privados, se unan a esta gran iniciativa. Cabe anotar que la CBC ha sido reconocida históricamente por ser una universidad práctica, con un talento humano que ha construido una experiencia que le permite conocer el territorio y planificar de forma sostenible la región. Ahora, toda esa experiencia se ha unido con un importante aliado como Univalle para innovar desde el departamento. Es aplicar la tecnología para que lo vivo pueda ser útil en términos productivos, pero todo ello con el sello de la sostenibilidad. No se trata de depredar el medio ambiente, de afectarlo, de destruirlo para hacer producción industrial, sino de encontrar el equilibrio entre la producción industrial, agroindustrial, la sostenibilidad, el uso de materiales limpios, el respeto por la naturaleza. Como parte integral de la alianza, los representantes de las dos entidades adelantaron una reunión virtual para explicarle a los funcionarios de la CBC los alcances de la cooperación, por medio de la cual encontrarán en la universidad una aliada para formarse gracias a su oferta de pregrados y posgrados, esfuerzo que contará con el apoyo institucional de la CBC. De manera simbólica, fueron puestas en libertad dos guacamayas carisecas y dos loros frenteazules, que representan el sueño hecho realidad del centro.